saludos amigos de youtube una vez más víctor te saluda el día de hoy voy a hacer una corrección de un vídeo que ya había subido ya sin antes te invito por favor a que te suscribas y le des me gusta el vídeo que con este sencillo gesto me ayudas un montón y además es gratis no te va a tomar más de 15 segundos así que si este ejercicio te sirve por favor te invito nuevamente a que te suscribas y les me gusta el vídeo sin más que decir vamos a empezar con el siguiente problema este ejercicio ya lo había resuelto pero caí en cuenta gracias al comentario de carlos reyes que el dibujo y el planteamiento de la ecuación no se aprecia en el vídeo sí entonces justamente como no se apreció en el vídeo voy a voy a repetir este voy a repetir este problema y lo voy a lo voy a hacer de la mejor manera posible sí entonces una columna de concreto tiene un diámetro de 350 milímetros y una longitud de 2 metros si la densidad que es la que es la relación entre la masa y volumen del concreto es de 2.45 megagramos por el metro cúbico determina el peso de la columna en libras y entonces lo primero que hay que sacar son los datos es decir todos los valores numéricos que me dé el ejercicio nos da el diámetro de la de la columna nos da la longitud de la columna nos da la densidad del material no nos nos pide calcular el peso de la columna es lo que nos pide nos dice este es un dato que no está escrito sin embargo nosotros debemos considerarlo recuerden que cuando nos pide peso automáticamente la gravedad está relacionada con el peso si eso tenganlo muy en cuenta a pesar de que no está escrito aquí el valor de la gravedad el momento que escuchen peso la gravedad va a estar relacionada implícitamente aquí además de que recuerden que los que el milímetro a la larga es una medida de longitud así que tiene que estar en el sistema internacional es decir en metros este metros está correcto por ejemplo megagramos no debe estar en megagramos no debe estar en kilogramos metro cúbico está perfecto muy bien entonces y finalmente vamos a hacer si nos damos cuenta estas unidades son del sistema internacional y como nos pide el peso en libras es el sistema inglés así que como aquí está en el sistema internacional voy a calcular el peso en el sistema internacional recordemos que en el peso en el sistema internacional se mide en newtons y al final lo voy a pasar a libras entonces yo debo tener la relación que una libra es 4.448 newtons entonces vamos a comenzar con el desarrollo lo primero es hacer un esquema un esquema siempre es de gran ayuda para entender el problema entonces básicamente nos dice que tenemos una columna que la base es circular y esta base tiene un diámetro de 350 milímetros y ésta tiene una longitud de 2 metros entonces primer paso vamos a expresar el diámetro de la columna en metros sí porque recordemos que la unidad de longitud en el sistema internacional es el metro milímetros no me conviene trabajar en metros entonces colocó la relación la igualdad que justamente plantea aquí un metro igual a mil milímetros entonces el mil milímetros y abajo y el un metro y arriba porque es porque necesito que se simplifique milímetro con milímetro para que me quede el metro entonces me queda que el diámetro metro metros el siguiente paso es calcular el volumen porque si tengo que saber la cantidad de este material cuánta cantidad de este material hay entonces recordemos que para que con el volumen se calcule en la área de la base en este caso de la base es una es una circunferencia así que calculamos por la altura de la columna en este caso la altura de esta columna es de dos metros sin embargo si nosotros nos damos cuenta este es un este es un ese es un cilindro así que si revisamos la fórmula para calcular el volumen de un cilindro es la que tenemos aquí y por diámetro cuadrado por la longitud sobre cuatro el diámetro cuánto es el que creamos anteriormente 0.35 metros por dos metros sobre cuatro elevamos al cuadrado la respectiva potencia y finalmente tenemos que el volumen es de 0.1924 metros cúbicos y metro cuadrado por metro nos da metro cúbico una vez que ya tenemos la cantidad de material de este de que está dentro de esta columna que contiene esta columna mejor dicho vamos a calcular la masa de la columna sin recuerden la cantidad de material es una cosa y la masa es otra cosa muy diferente la más es cuánta y qué qué cantidad hay dependiendo de su densidad recordemos que la y justamente nos dan aquí el planteamiento de esto la densidad es igual a masa sobre volumen la densidad es igual a masa sobre volumen yo ya tengo el volumen y yo ya tengo la densidad que es lo que necesito calcular la masa entonces despejo la masa recordemos que cada vez que yo quiero despejar una variable esta variable debe estar a la izquierda siempre de preferencia porque se hace mucho más fácil el despeje así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha con esto no sucede ningún cambio de signo todo conserva su signo actual cuando paso todo lo de la derecha hacia la izquierda y cuando paso todo lo de la izquierda a la derecha entonces ahora sí voy a despejar masa en este caso el volumen lo voy a lo voy a retirar de aquí y como sólo voy a mover el volumen ahí sí pasa a hacer su operación opuesta en este caso en el lado izquierdo el volumen está dividiendo lo voy a pasar al miembro derecho a multiplicar entonces se quedaría sólo la masa igual la densidad por volumen la densidad es de 2.45 megagramos sobre metro cúbico por 0.1924 metro cúbico metro cúbico con metro cúbico se simplifica y la masa me queda de 0.4714 megagramos ahora que ya tengo la masa puedo calcular el peso porque recordemos que el cálculo del peso es igual a la masa por gravedad la masa tengo que de 0.47 megagramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado que es el valor de la gravedad ahora recordemos que el peso se mide en newtons pero el newtons viene dado porque por el kilogramo metros sobre segundo cuadrado y esto está en megagramos así que de megagramos lo transforma en kilogramos ¿cómo? primeramente copio el valor numérico 0.4714 segundo recordemos que el megagramo es un es un múltiplo del kilogramo megagramo tiene un valor de 10 a la sexta entonces lo que hice fue dividir 10 al cubo por 10 al cubo 10 al cubo por 10 al cubo me da 10 a la sexta que corresponde al valor de megagramo ahora recordemos que 10 al cubo me representa kilo entonces si aquí yo le pongo kilo que es 10 al cubo por otro 10 al cubo me queda 10 a la sexta que es megagramos y no he alterado en nada el valor numérico valor final mejor dicho entonces aquí está 10 al cubo que le represente con el prefijo kilo y aquí está el otro 10 al cubo que lo dejé como un valor numérico porque sólo me interesa que aquí esté el kilogramo entonces ahí si este número de aquí 0.4714 por 10 a la 3 multiplico por 9.81 y me sale 4624.7798 newtons kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newtons entonces ahora sí que ya tengo este valor de aquí ya tengo el valor del peso en newtons procedo a hacer el cálculo del peso en el sistema inglés recordemos que la respuesta me la pedí en libras no me pide en newtons entonces ahora que tengo el peso en nutros lo transforma libras con la relación que ya teníamos anteriormente entonces peso es igual a 4624.7798 newtons que multiplica una libra sobre 4 sobre 4.448 newtons es la relación que habíamos colocado aquí justamente entonces aquí la colocamos recuerden el un libra puede ir arriba o abajo o el 4.48 puede ir arriba o abajo en este caso porque va abajo el 4.448 porque yo quiero que se simplifique en newton con newton quiero simplificar para que para que la respuesta sólo me queden libras sería algo absurdo dejarlo libras abajo y el 4.48 newtons arriba es por eso que lo que que lo pase a esta unidad ya lo la coloque en este orden un libro arriba y 4.448 newton abajo simplifico y que me queda 1039.7436 libras pero recordemos que los resultados deben ser expresados en un valor que esté en el rango de 0.1 a 1000 y en este caso 1000 en 1039 se pasa de 1000 y que debo expresar este valor en un número más pequeño entonces para expresar en un número más pequeño debo usar los debo usar este los prefijos entonces en este caso voy a pasar yo sé este dato por ejemplo no estaba aquí en el aquí justamente aquí lo voy a agregar voy a pasarlo a kilopondios lo ponidos es a la larga kilolibras kilopondios es igual a 1000 libras esta relación no estaba aquí escrita 1000 libras justamente aquí está entonces por qué por qué lo paso a kilopondios porque este valor tiene que estar entre 0 entre un valor de 0.1 a 1000 como en este caso pasa de 1000 no no es no es el resultado correcto así que debo expresar de la manera correcta entonces yo sé que un kilopondio que a la larga es una es como decir kilolibra sólo que como es el sistema inglés no le llama a kilolibra le llama kilopondios ponts libra entonces esto es esto es en el sistema inglés así que kilolibras o kilopondios mejor dicho es igual a 1000 libras el 1000 libras va abajo por qué porque quiero que simplifique libras con libras para que me quede el kilopondios divido en 1039 para todo este valor para mil y me queda que el peso es igual a mil a 1.03 97 kilopondios y recordemos que sólo la respuesta sólo debe tener tres cifras es decir los tres primeros números y el resto borro antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar si esta primera cifra que voy a borrar es mayor que 5 redondeo al inmediato superior y si esta cifra es menor que 5 simplemente copio estas tres cifras y el resto borro en este caso como 9 es mayor que 5 redondeo al inmediato superior es decir después del 1.03 cuál sigue sigue el 1.04 y con esto expresado yo sé que el peso de la columna es de 1.04 kilopondios bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy recuerden lo fundamental aquí es estar la relación que nos daba aquí densidad igual a masa sobre volumen el esquema entender muy bien de qué nos está hablando y bueno si te sirvió el vídeo te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal le des me gusta el vídeo si algo no entendiste algo estuvo mal explicado o algo no que de mi parte me falta mejorar algo por favor házmelo saber en los comentarios que cualquier crítica constructiva es bien aceptada en este canal sin más que decir te agradezco por la atención prestada y nos vemos en el siguiente vídeo